Hola a todos, buenas tardes. Antes que nada, gracias por venir. Sé que un jueves por ahí a las 6 de la tarde. Pero me parece que tal vez la invitación... Yo vine desde Santiago y para mí fue una invitación imposible a decir que no. Porque me parece que juntarnos a repensar, a pensar en aquello que pasó, en aquel viejo paradigma que queremos dejar atrás, y en ese que queremos tal vez traer todos los días, pero no sabemos cómo. Es maravilloso, así que gracias por venir y por invitarme a quienes me han invitado. Y les voy a ser súper sincera, porque yo soy Victoria, soy la gerente de operaciones de la 4U, que es una empresa nacida en Chile. Cuando estaba en el aeropuerto hace un día y medio, tratando de venir para acá, dije, qué sé yo, siento que cada vez que voy a contarle a la gente qué hacemos, o a contar cómo llegué hasta acá o cuál es el camino que yo misma recorrí. Me pasa que es una invitación a reflexionar y decir, cómo lo digo hoy. Cambia todos los días, cambia lo que pienso del pasado, lo que pienso del presente, lo que pienso del futuro. Y dije, cómo, esta vez, cómo lo encaro, qué les digo. Y de verdad que estaba en un vacío de inspiración, como creo que a muchos nos pasa bastante seguido. Y hice lo que toda persona de mi generación hace cuando no sabe qué hacer, que es ir a Facebook. Y mientras estaba paseando por mis noticias y mis novedades, mirando fotos de niños, me encuentro con Mark Zuckerberg, que había tenido, está haciendo como una nueva serie de Q&As, en el cual me aparece y me dice que el único consejo que tiene para cualquier emprendedor, es que cualquier cosa que creen, la creen no para fundar una empresa o crear algo, sino para cambiar algo. Dije, gracias Mark, se ve que algo sabés. Y empecé y dije, ahí está. Les voy a contar cómo la historia nació, porque de verdad para nosotros fue así. Me tocó viajar a mí, pero somos un equipo grande de personas. Para nosotros fue la necesidad de cambiar algo. Nosotros queríamos cambiar esto. Para nosotros el viejo paradigma en la educación es en el que hay una simetría de información entre los alumnos y el profesor, en el que hay un montón de pizarras repletas de preguntas fácticas, preguntas que se pueden responder con un sí o con un no, con una definición que tal vez me tengo que acordar, con una ecuación que me tengo que acordar para la prueba. Siento que nosotros siempre dijimos que para nosotros la educación tiene que ser cada vez más parecida a una aventura. Tenemos que tropezar, tenemos que poder oler, tenemos que poder desafiarnos, querer ir al lugar, querer ir al otro, respirar. Y sin embargo, en algún punto de la educación de hoy queremos enseñarle a nuestros niños eso, pero lo hacemos así. Y dijimos, ¿qué podemos hacer y cómo lo podemos cambiar? Y para eso nos tomamos el tiempo necesario para entender el problema. ¿Por qué las pizarras están así? ¿Por qué los alumnos están más desmotivados? ¿Qué es lo que hay detrás? Y en grandes rasgos, porque voy a obviamente entrar un poco en detalle en cada uno, pero les conto que nosotros lo primero que nos encontramos es que la educación en ciencias, que es como nuestra pasión, en primer lugar es muy costosa. Entonces ahí es donde la brecha se separa entre colegios, entre barrios, entre regiones y capitales, en ciudades, entre los rurales y en los urbanos, los que tienen laboratorio y los que no tienen laboratorio. Y eso nos pareció casi predecible. Pero después nos encontramos con alumnos, nosotros trabajamos con alumnos entre 14 y 18 años, a los cuales nos resultaba casi imposible decirnos, ¿qué es lo que los motiva? ¿Qué pasa? Y por otro lado teníamos a los profesores diciéndonos, está difícil, está difícil. Dijimos, ¿qué más hay acá? Y hay mucho más. Y andando un poco más en el terreno empezamos a decir, bueno, ¿cuántos son los colegios que sí cuentan con un laboratorio y cuántos son los que no? Nos encontramos con el terrible número que el 88% de los colegios en nuestra región ni siquiera tienen un laboratorio. Para los que sí tienen, y para que me crean que la educación de ciencias es muy cara, estos son algunos precios de equipamiento tradicional que hay en los laboratorios. Dijimos, también nos pareció predecible. Evidentemente hay una diferencia entre si el colegio lo puede pagar o no lo puede pagar. Entonces le pedimos a los profesores que hagan experimentos de ciencias, pero la primera barrera es esta. Pero para nuestra sorpresa, y ahí ya estuvo bueno el ejercicio de salir a ver qué es lo que pasa en el mundo real, nos encontramos que igual hay un montón de colegios en los que hay laboratorios de ciencias, donde igual hay un alto grado de analfabetismo científico. ¿Y por qué es eso? Porque básicamente el equipamiento de laboratorio no resuelve el problema. Hay tres puntos importantes en igual aunque haya laboratorio. El primero es que las probetas y los acelerómetros muy complejos de usar son espectaculares y les permiten capturar datos, analizarlos, pero son tan esterilizados, tan difíciles de usar, tan complejos, que hacen que el alumno lo primero que piense es en la actividad misma que estoy haciendo. ¿Qué es lo que me pide el profesor que haga? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo, a ver, me piden que subtraiga datos? Datos, datos, necesito datos. No hay ningún proceso pedagógico en ahí. Lo único que están tratando de hacer es cumplir con la tarea. Lo segundo es que muchas veces los profesores mismos no lo saben usar. Y hay problemas como logísticos. No, o sea, es que el software que analiza los datos se perdió. No lo tenemos. Entonces hay equipamiento carísimo almacenado. Y obviamente por los precios que yo les mencionaba anteriormente, el ratio o la cantidad de equipamiento que hay por alumno es muy bajo. Entonces, en esta dinámica de entender qué más sucede, suceden más cosas que eran como un desafío que cada vez parecía ser más grande. Para empezar, como les contaba antes, tenemos a nuestros alumnos que básicamente son nativos digitales. Nosotros trabajamos, como les contaba antes, con adolescentes que esperan mucho de nosotros. Esperan que los entendamos por sobre todas las cosas. Nacieron en esta era, tienen menos paciencia, el tiempo que tienen lo invierten en distintas cosas. Pero también tienen mucho que, son grandes, aprenden muy fácil. Son todos early adopters de mucha de la tecnología, pero necesitan que los entendamos. Por el otro lado, tenemos a profesores que nos gritan, nos gritan que los entendamos. En nuestra región, yo soy argentina, trabajo en Chile y ahora me toca estar acá en Uruguay. En nuestra región los profesores enseñan una enorme cantidad de horas. Al enseñar una enorme cantidad de horas, es muy difícil pedirles que se tomen el tiempo de pensar un experimento, de pensar nuevas ideas, nuevas preguntas. ¿En qué momento lo hacen? Lo segundo es que, que los afecta a ambos, es que hay ciertos topes a la innovación. Si pensamos en la industria educativa, es en la industria donde probablemente menos se ha innovado en los últimos años. Pienso yo, hago este ejercicio que mi abuela bastante cotidianamente. La realidad es que la forma en que ella fue a la sala de clases y creció es bastante parecida a cómo se enseña igual hoy. Y eso es porque necesitamos redefinir qué es el éxito de un alumno y qué es el éxito para un profesor. Qué es que te vaya bien en la escuela, qué es que te vaya mal, qué es ser un buen docente. Y en eso, bueno, volviendo un poco a la educación de ciencias, una de las consecuencias de lo que nosotros estábamos empezando a mirar es esto. En nuestra región hay al menos, hay casi un décimo de los investigadores y desarrollos por millones de habitantes. Hay muy poco interés por la ciencia. Y como yo digo siempre, es una frase repetida en mí, pero no la puedo abandonar en el camino. Yo creo que hay dos cosas, hay dos formas de vivir y de pensar. La primera es mirar y observar un problema y esperar que alguien lo resuelva. Y el otro es hacernos cargo. Nosotros elegimos hacernos cargo. Y para hacernos cargo, lo primero que hicimos fue decir, si nosotros queremos este nuevo paradigma, el paradigma tiene que estar primero adentro de nuestra propia oficina. Seamos un poco más como Leonardo da Vinci, como Steve Jobs, y un poco menos como el viejo paradigma de dividirnos, enfocarnos solamente en aquello que pensamos que hacemos bien. Entonces, el equipo de Love for You está compuesto de diseñadores, de profesores, de bioquímicos, de ingenieros en sistemas. Yo soy, como dijo, comunicadora y hice un máster en políticas públicas. Y básicamente el desafío era uno solo. Crear algo o tratar de buscar la manera de hacer un puente entre ambas. ¿Cómo hacemos para ayudar a los profesores de hoy, a los que conocemos, a los verdaderos, a los que están ahí, a ayudar a los alumnos de hoy, a los verdaderos, a los que están ahí, a que cada vez la ciencia sea más como una aventura y que sea interesante explorar el mundo que los rodea? Hicimos, en primer lugar, lo que nos pareció lo más lógico, que fue subirnos al vehículo masivo, más trascendente probablemente de la historia, que es el smartphone. Hay tres billones de celulares en el mundo que básicamente adentro tienen distinto tipo de sensores. Esos sensores siempre fueron utilizados para navegar, para juegos, para jugar a Pokémon GO, pero nunca se habían usado para la sala de clases o para hacer experimentación científica. Nosotros lo que hicimos fue buscar dentro de esos dispositivos poderosos que cada alumno tiene en su bolsillo, una manera de replicar, los sensores son como la cámara, el acelerómetro, el giroscopio, aquel equipamiento de laboratorio que no lo les contaba antes, que el más barato cuesta 250 dólares. Hicimos tres productos, nosotros tenemos una aplicación de física, una aplicación de química y una aplicación de biología que parten del mismo principio. Usar el celular en la sala de clase, Este es un video mini, para que ustedes, no sé si, pero bueno, al menos para que ustedes se den una idea de cómo hacemos. Usamos el celular como instrumento de medición. Hacemos que los alumnos se hagan preguntas y ellos mismos empiecen a entender cómo mide un celular y se lo animen a responderla. Hacemos hacer experimentos de química en cualquier lado. Se fueron los anteojos transparentes y los guantes. Hagámoslos en cualquier lado, pero animémonos a preguntarnos cosas y enseñémosles cómo ellos solos pueden al menos diseñar el procedimiento de cómo responderla. Ustedes me dirán, qué fácil, o sea, un problema tan complejo, me hablaste diez minutos del problema y me lo resolviste con esto. No, nosotros partimos de entender muy bien ese problema y para eso empezamos a sumar formas de tratar de resolverlas. Entre esas, todos los materiales que se usan para nuestros experimentos son tan sofisticados como una bolsa de supermercado, un pedazo de hilo, una regla, una pelota de tenis. Tratamos de derribar cualquier barrera que exista en el día a día para un profesor para que haga un experimento de ciencia en la clase, o fuera, o en la casa. Pero además, pensamos en nuestros alumnos y pensamos en qué quieren. Hicimos herramientas que fueran absolutamente fáciles de usar. Que ellos puedan entender lo que están midiendo, que sea intuitivo, que tenga colores y sea fácil de analizar. Que de verdad analizar un gráfico de posición versus tiempo sea una cosa posible para mí. Porque si es posible para mí, lo puedo trasladar, lo puedo multiplicar. Y en eso, como yo les contaba, lo que hicimos fue una solución integral que parte de tres principios fundamentales. Nuestras apps, como la de física, que es la primera, es la que primero terminamos, que tiene, además de un conjunto de sensores que están todas en el mismo lugar, además tiene más de 25 experimentos prediseñados por otros profesores de física que parten de ejemplos de la vida real. Nosotros, en vez de enseñar péndulo, le preguntamos a los alumnos, por ejemplo, cómo recaudarías más plata con el juego del barco pirata en un parque de versiones. Entonces, es cambiar la idea de cómo enseñamos, es tratar de mostrarles que la ciencia está en el día a día y que además puede ser entretenida de aprender, pasar del conocimiento al aprendizaje. Y obviamente para eso, trabajamos muy fuerte con el profesor. Nosotros creamos una batería de material, instrumentos, videos. Nosotros tenemos un portal especialmente preparado para profesores basado totalmente en el nuevo paradigma, en la interconectividad de distintos profesores, en todo ese apoyo que ellos necesitan. Hay reportes laboratorios, hay material sobre pedagogía, hay videos tutoriales y además recién capacitación y un apoyo súper personalizado de parte nuestra. Y así, bueno, yo siempre digo que como tratamos de revivir la aventura de aprender ciencias y nos metimos en la nuestra propia, en el último año y medio solamente hemos impactado más de 3.000 alumnos, hemos trabajado con más de 3.000, por suerte, en distintas partes del mundo. Para nosotros era importante romper con el sesgo de la región o qué pasaba a nivel regional y ver si aquello que nosotros veíamos en las salas de clase era escalable, era igual en otros lugares, en otras regiones. Y obviamente que nos encontramos que sí, fue una grata sorpresa. Y, bueno, esto me lo preguntan siempre, si evidentemente los alumnos tal vez aprenden más o saben más. Yo creo que hay más de lo que uno pueda saber. Una clase transformacional no es la que aprendemos con la definición de movimiento rectilíneo uniforme. Tal vez todos se acuerden de una clase transformacional de su vida, ojalá que sí. Pero es importante decir que las notas sí mejoran. Pero esto es lo que a nosotros nos mueve. Alumnos que nos llaman, alumnos que nos escriben, alumnos que nos dicen por favor, qué bueno que nos entendieron, qué bueno que ahora esto es posible. Entonces, eso además de ser posible, como dice Mark, nosotros lo hicimos para cambiar algo y además de cambiar algo, se fue convirtiendo en un sueño que todos los días se hace realidad. Yo soy de esas dichosas que convirtieron un hobby en un trabajo y que además tengo la suerte de que me invitan a que se los pueda contar. Así que, muchas gracias. Victoria, hazte que te sientes. Tengo una pregunta, Victoria. Sí. Yo me quedé como enganchada. La plataforma se la descarga en su smartphone un docente y es el docente quien después replica eso con los alumnos o cualquiera de nosotros se puede bajar ahora la aplicación y jugar con los experimentos. Cualquiera se puede descargar la aplicación y jugar. La aplicación está en el Apple Store, en el Google Play y en el Windows Store. Se la pueden descargar, tiene un trial por 45 días. O sea, se puede probar de manera totalmente gratuita y se puede jugar y divertirse. La manera en que nosotros trabajamos como, tenemos una edición institucional, nosotros trabajamos con los profesores y después les damos como suscripciones a sus alumnos. O sea, trabajamos como con los colegios. Creemos que haciéndolo de manera institucional con los colegios, con todo el mundo involucrado en el proyecto, logramos más. Nosotros siempre decimos, más vale estar juntos que de acuerdo. Entonces trabajamos con las instituciones por sí. Muchas gracias. Fue buenísimo, ¿no? Un aplauso, por favor. 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 Un aplauso, por favor.